Tengo del ombligo del planeta, cada pueblo tiene su sabor. Yo soy de raza y cultura, que al ver a cualquiera es el amor. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador. Playas, ríos, naturaleza, agricultura, gastronomía, artesanía, historia y deportes, son parte de una novedosa oferta turística a través de seis diferentes recorridos. En este especial de Ecuador a Malabrida, experimentaremos un turismo diferente, visitando destinos inigualables en el litoral ecuatoriano. Las rutas turísticas del Guayas presentan otra opción a la hora de visitar una de las provincias más extensas del país. Acompáñenos a conocer la encantadora Guayas, paraíso costero donde todos vuelven. La ruta del cacao nos llevará por los aromas de naranjal, balao y tenguel. La ruta del cacao es la ruta de uno de los aromas más embriagadores de cuantos pueda producir la tierra. Desde tenguel, yaguachi, naranjal hasta balao, los campos se visten de todos los tonos de verde y amarillo, proclamando que la agricultura es la fortaleza del país. Campos para vivirlos junto a quienes los cultivan. Compartí un día con el montuvio de la costa, recordemos que el término montuvio viene de dos voces, viene del término monte y dio, vida en el monte, amor a la vida en el monte, como lo dijo el historiador guayaquileño Modesto Chávez Franco. Esa mística por el campo se refleja en Balao, donde este monumento recalca ese apego por la producción de cacao, arroz, banano, camarón y frutas tropicales. En este mismo camino de la Pepa de Oro, en la parroquia de San Carlos, se ha construido el complejo turístico J.D. Paraíso Natural. Cuenta con piscinas, laguna con botes a remo, áreas infantiles, alojamiento y gastronomía. Tenemos el criadero de tilapias acá, tenemos bastante tilapia de la colorada, tenemos este, hacemos la tilapia asada, que es lo típico acá en ese centro turístico. Una visita al campo costeño no está completa sin la exhibición de acrobacias, lidia y amaestramiento de caballos y becerros con el rodeo montuvio. Los invito a conocer la Fundación Rescate Jambelí, bienvenido. A 15 kilómetros de Naranjal, la Hacienda Jambelí es una de las más antiguas en dedicar parte de sus actividades a sembrar cultura conservacionista entre las comunidades aledañas y con toda la ciudadanía que la visita. Aquí se cuidan 240 animales de 40 especies nativas de esta zona. La Fundación tiene tres proyectos, que es el papagayo huayiquí, el cocodrilo y el mono araña. Un oso que ya no podrá volver a su hábitat. Sus poderosas garras, herramientas para subsistir, le fueron cortadas para exhibirlo en un circo de donde fue rescatado. Afortunadamente, hay humanos que quieren a los animales como a sus prójimos. Siempre me ha gustado que he estado trabajando aquí con estos animales. Ver un animal que esté bien, en comida, en todo, tenerlos bonitos. Sabe que sufre una vez cuando no tiene nada. Hay algunas especies con las que se hace lo que se está al alcance para que se reproduzcan en cautiverio. Una de ellas, el cocodrilo de la costa, que lucha por su supervivencia. Estos saurios pueden llegar a medir 5 metros y pesar más de 500 kilogramos. Este futuro es liberarlo a su hábitat y por eso estamos reproduciendo aquí en la Fundación. Tratarlo de... porque ya es tan peligro de extinguirse. A los cocodrilos se les ha hecho poemas y canciones. Cocodrilo verde, terroncito de azúcar. ¿Por qué no darle un dulce beso? Otra especie en estado crítico de extinción es este papagayo símbolo de la ciudad de Guayaquil. Pero en medio del drama, es aquí en la Fundación Jambelí donde más se ha tenido éxito en su reproducción. Es de esperar que esta bella ave multicolor no deje de colorear libre los cielos del Guayas. Esta especie de mono araña está en alarma máxima, la etapa anterior a la extinción. Quedan pocos y no hay derecho de que el hombre los condene a la desaparición. El ser humano mismo puede con amor de madre y padre restituir en algo la situación a la que se ha llegado. La madre de la vida es protegerla. La fundación Jambelí y este centro de rescate de vida silvestre es una esperanza de que saínos, guatusas, ocelotes, pumas, jaguares, cocodrilos, monos, papagayos, puedan seguir conmoviéndonos con la sola presencia de su existencia. La ruta del pescador nos lleva a sus dominios en Engabao, El Morro, Playas, Fosorja y la Isla Puná. La ruta del pescador tiene igualmente un mundo de diversión. El surf, ese deporte que tiene tanto de juego como destreza en Engabao, encontró las olas perfectas. Son las mejores olas de playa, tienen buenas rocas para que la ola pueda tener una buena bancada, para que tenga una forma perfecta. Un turismo consciente va de la mano con la seguridad, y aquí en Engabao, ese aspecto está bajo control. Y junto a la diversión segura, una gastronomía que por más que se parezca a la de los vecinos, tiene un toque específico del lugar. El plato aquí, el especial, es el arroz en Gabarén. Ese consta de concha, calamar, pulpo, mejillón. El camarón grande también lleva un langostino de decoración y sale con rodajas de maduro. Parecido al arroz marinero, pero es otro sabor y lleva otro color. Playas nunca ha dejado de ser un pueblo de pescadores. Hasta hoy, se conservan las antiguas balsas de quienes hasta hace poco salían a sus labores de pesca impulsados por los vientos. Y muy cerca de ahí, un paseo por los manglares. Le damos una cordial bienvenida a este recinto que pertenece a la cabecera parroquial El Morro. Vamos a visitar la isla, la islita donde están las garzas rosadas y también el delfín gris pico de Bortella. Pozorja, esta bella parroquia de Guayaquil, dedicada a la pesca, es puerto de embarque a un turismo de naturaleza y playas en la isla Puna. Puna, la isla más grande ubicada en el Golfo de Guayaquil, con una extensión de 920 kilómetros cuadrados, con 10.000 habitantes, con 22 comunidades. En la travesía, es posible acercarse a los islotes poblados de aves marinas y ya en la isla, disfrutar de extensas playas solitarias, donde solamente se escucha el viento y el mar. Además de una sabrosa gastronomía, la comunidad brinda servicios de eco-campamento. En pocos lugares del mundo, la bienvenida vendrá de los frutos del cocotero del lugar. Como aquí hay bastante coco, se le brinda un coco al visitante de bienvenida, aquí el guía le da la bienvenida en la comunidad. Después de la agüita de coco, dejar que la arena, el mar y el sol hagan el resto. La ruta de la fe nos lleva a recorrer Daule, Novol, Guayaquil. Durán, Guayaguachi. En el caso de la ruta de la fe, comprenden todos aquellos santuarios, aquellas iglesias, tal vez que tienen una trayectoria histórica muy importante. Todos los 25 cantones tienen una iglesia central, tienen una iglesia que guarda una costumbre, una tradición dentro de cada cantón. La espiritualidad guayacense ha hecho de la llamada Ruta de la Fe, uno de los recorridos más interesantes para quienes desean peregrinar, orar y retirarse. Su riqueza arquitectónica es otro ingrediente que hace de este recorrido, atractivo también para aquellos turistas que buscan simplemente conocer más sobre la provincia del Guaya. Si bien no hay un trazado obligado para cubrir la ruta, le recomendamos empezar esta aventura visitando la majestuosa Catedral de San Pedro de Guayaquil. Es una manifestación de lo que la fe católica, a través de todos los siglos, ha logrado meter en el corazón humano que es cultura, que es arte, que es también historia. Construida de madera en el siglo XVI, los historiadores guayaquileños relatan que la llamada Iglesia Matriz estuvo ubicada en el Cerro Santa Ana. Los incendios que asolaron el puerto principal a finales del siglo XVII, en especial el de 1692, destruyeron el templo. Tres años después, en 1695, la iglesia fue trasladada a la Ciudad Nueva. Allí permaneció 124 años. El deterioro era evidente, más aún cuando en 1838 fue exaltada como catedral. De ahí en adelante, la catedral fue reedificada nuevamente en 1870 y 1924. 15 años después, se entregó la construcción a los fieles, quienes demostraron su devoción y fe, aportando para que el templo quede majestuoso hasta el día de hoy. Pueden llegar a la ciudad, acercarse a su templo y pueden confesarse, celebrar la oficina de Santa Misa o hacer oración a sus santos. A 30 minutos de Guayaquil, otro templo rinde homenaje al llamado Santo Polaco. La catedral de San Jacinto de Yaguachi es el centro turístico religioso más importante del cantón. Y si usted lo visita en agosto, coincidirá con las fiestas de su patrono. La historia de Yaguachi está tejida entre leyendas, hazañas, batallas, luchas permanentes de su gente. ¿Quién diseñó, quién hizo los diseños de esta iglesia? Fue el arquitecto Luis Frata. El mismo que había construido años antes el mercado central de Guayaquil, el hospital Luis Bernasa, la casona universitaria. Un italiano que había traído algunos diseños hermosos para la ciudad de Guayaquil. Y el padre Manuel Paz Ruiz lo contrató para que haga el diseño de esta iglesia. Yaguachi concentra su religiosidad en un lienzo que está expuesto en un altar del templo. Cuenta la leyenda que un maderero español venía de Guayaquil y veneraba una tela del santo cada vez que terminaba su jornada. Y luego la guardaba. Pero el lienzo, inexplicablemente aparecía colgado en un árbol de pechiche. Leyenda o no, lo cierto es que la tradición de los frailes dominicos y su devoción a San Jacinto ha calado hondo en los habitantes de Yaguachi. En 1982, religias del santo entregadas por su paisano, el Papa Juan Pablo II, atianzó aún más la devoción de los yaguacheños. Estos restos hoy reposan junto a la imagen de San Jacinto. En esta reciente nombrada catedral, el 4 de noviembre de 2009, por el Papa Emérito Benedicto XVI. Territorio de las zonas, capital arrocera del Ecuador. En Daule, la fe está tallada en una imagen que no deja de atraer más devotos hasta su santuario para ser venerada. En esos tiempos en que los hacendados tenían mayordomos y todo aquello, y esclavos, un esclavo se atrevió a tocar la imagen del Cristo y entonces fue flagelado por el mayordomo. Y al siguiente día, el Cristo amaneció del color del esclavo. O sea, el Señor solidarizándose con el sufrido, con el esclavizado, ¿no es verdad? Esta es la imagen auténtica del Cristo, del Señor de los milagros, el Cristo negro de Daule. Todos los meses de septiembre, la feligresía dauleña comulga con la historia, la leyenda y la devoción. Pues eso es lo que hace que venga la gente, y venga la gente de muchas partes de la República, que siguen a su Cristo negro porque le tienen toda esa devoción. La fama de santidad de Narcisa de Jesús Martillo Morán hizo que sus restos mortales fueran venerados por la devoción de los fieles sucesivamente en Lima, donde murió, en Guayaquil, a donde fueron traídos y reposaron en la iglesia de San José, y en Novol, su tierra natal. Aquí aproximadamente los domingos concurren unas mil quinientas personas por misa, unas veces más. Algunos, los que agradecen, pues han recibido alguna gracia especial o algún milagro, otros los vienen a solicitar. Podemos decir que Narcisa es Montuvia, o se le dice Montuvia por eso, porque representa a esta tierra, a lo que son los costeños, ¿no? A la alegría, el ser Montuvia es como identificarse con la costa, con el Montuvio de la costa ecuatoriana. Sobren calificativos a la hora de hablar sobre la vida de la llamada Violeta de Novol. En esta ruta turística de la fe, el visitante puede finalizar su aventura en el santuario dedicado a Narcisa. La historia, un museo y sus restos son parte de este complejo religioso que expone la extraordinaria vida de la santa. Este lugar se convierte en un espacio para encontrar un poco de tranquilidad en medio del mundo tan agitado en el que vivimos. El santuario siempre está abierto. Está siempre dispuesto a recibir a las personas que vengan aquí con tantas y tantas historias, con tantas y tantas dificultades, penas, triciosas enfermedades. Siempre pueden encontrar acá un lugar de paz. La vida en Novol gira en torno a Narcisa. Los milagros no cesan, primero como beata y ahora como santa, a la que llaman la niña. Se le pide que interceda ante Dios para que se obre un prodigio. Más que la santa Montuvia le llaman la niña Narcisa. O sea, niña es un término cariñoso de pequeña que se utiliza y así es como la gran mayoría de nuestro pueblo conoce la niña Narcisa. La niña Narcisa, más que esa niña Narcisa. Ya sabemos que se refieren ahí. Muchos puestos de trabajo se generan gracias a Narcisa, tanto de personas nativas de acá como de otros lugares que vienen en busca de mejores vías también para ellos. Y la gente viene, por ejemplo, personas, señoras, mujeres que no podían tener hijos, que tenían una gran dificultad para tener hijos. A veces vienen personas de edad avanzada, como de los 40 años. Decían, a mí el doctor me dijo que no podía tener hijos. Y de pronto vino, se encomendó, pidió con fe a Dios obviamente y la intercesión de Narcisa y la gracia les fue concedida. Y nos traen a los niños, que es lo más bonito, ¿no? Nos traen a los niños hermosos ahí y dicen, es un milagro. La primera Santa Monturbia hace de Nodol un oasis de espiritualidad. La crisis del agua, la crisis de la agresión al medio ambiente, no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Jorge Gestuso. Diez paradas visitaremos en la Ruta del Arroz. Si bien hoy la trillada del arroz está mecanizada, esta escena nos recuerda cuánto esfuerzo han desplegado los campesinos por décadas para obtener la preciosa gramínea. Tan importantes del arroz en nuestra alimentación, que Enrique Gil Hidbert en su novela Nuestro Pan, puso como epígrafe el irreverente dicho Montubio, en cuanto haya arroz, aunque no haya Dios. La ruta turística del arroz cubre diez cantones al norte de la provincia del Guayas. En Isidro Ayora, en medio de los campos de arroz, un aroma a pan recién horneado nos guía al paradero de Doña Manuela Anzule. Sabroso es también conversar sobre cómo comenzó su negocio. Una amiga que es la mujer de un primo, me dice, ya no tenemos cómo trabajar, vamos haciendo tortillas, le digo ya. Entonces ella me dijo, yo no tengo para el principio, me dice, yo te ayudo. Y así fue, pues me ayudó y hicimos y por ahí comenzamos. Tengo unos 15 años trabajando con las tortillas de maíz. Hago de queso y cizarrón. Y comencé con un puestito así, arruinándolas en la tierra, con la paila. Y ya comencé a hacer un jugoncito con unas piedritas. Y vendía, cualquiera que ya las han probado, dicen que son las mejores de la zona. A la preparación de las ricas tortillas, se suma esta manera especial de ponerle cielo al horno. Ya aquí se va a poner, se le pone brazo un poquito abajo, y aquí se pone la paila. Y después se le pone la agujelata encima. Y ahí ya se orlan. Ahí ya están orlando. En unos 12 minutos ya están las tortillas. Porque ya se les ve, ya están doradas. Dentro de la ruta del arroz, a invitarlos a comer las tortillas de maíz calientitas. A todos los turistas que pasan de los recibos con los brazos abiertos. A todos los que vienen a servir las tortillas. Y el corazón grande para todos. En esta ruta de arroz y artesanos, nos dirigimos a Lomas de Sargentillo. A otra mujer que se resiste a estar quieta con las manos. Doña Tomás Zapadiño. Que creció torciendo las pajas de la palma mocora. Uy, yo aprendí desde chica. Mi mami nos ponía a rajar estas pajas, a torcerlas. Y después que las torcíamos, ya íbamos a hacer otras cosas más. Y dábamos las pajas ahí ya torcidas. Y cuando ya estaba las pajas torcidas, ahí te íbamos. Ahí acabamos rápido porque eran entre dos, ¿no? Tan dúctil la palma que se puede tejer algunos artículos. Bolsos, hamacas o sombreros. Aquí se compramos 20 libras de paja. Y ahí cogemos 15 libras para las hamacas. Y de eso, ya que está torcida mi paja, yo ya me pongo a tejer. Este sombrero es de la misma taja, sino que está en otra torcida. Esperemos que estas artesanías sobrevivan a Doña Tomása. Porque crece más la esperanza de que el futuro está hecho a mano. Cuando vayan por la ruta del arroz, valoremos estas bellas artesanías. Gracias también por habernos venido a visitar. En Guayas no solamente se goza del mar. La prueba es que en Salitre se puede retosar y nadar junto a su río en el balneario Santa Marianita. Esta playa tiene 14 años de que se formó lo que es la playa. Y luego pues se ha ido incrementando, construyendo las cabañas. Para promocionar este balneario, se ha construido un malecón. Y es la misma población la que se ha organizado para hacerlo atractivo. En estos días de verano, Salitre es una excelente opción para descansar y saborear las mejores recetas de temporada. Lo que se expende aquí en Salitre es seco de pato, seco de gallina, bollo, cazuela, pescado frito, pescado asado, la rica fritada. La dulce Ruta del Azúcar nos lleva por Vaquerizo Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Marcelino Maridueña, Naranjito y Bucay. En el Cantón Milagro, con este monumento se rinde homenaje al Zafrero, en la Ruta del Azúcar. Cinco cantones conjugan esta ruta alrededor de Milagro. A la vera del camino que conduce de Milagro a Naranjito, los viveros de plantas ornamentales, con sus formas y colores, detienen a los turistas, para adquirir una planta, una flor que embellecerá el hogar. La idea es compartir con el turista lo que producimos y lo que nosotros tenemos como para compartir con los visitantes. Pero Doña Sara Miranda ha hecho de su finca El Chaparral un enorme jardín para compartirlo con los visitantes. En este lugar podemos encontrar un lugar de esparcimiento, de descanso, además disfrutar de las frutas de temporada. Esa es la propuesta de Doña Sara, una planta, una flor, una fruta, un paseo para olvidarse de la agitada vida. Me gusta la naturaleza, me gusta la tranquilidad, me gusta compartir lo que es la naturaleza con nosotros. Porque es lo más hermoso, lo más tranquilo y es un lugar de paz, de tranquilidad, de compartir lo que Dios nos ha dado con los seres humanos. La ruta de la aventura despertará todos nuestros sentidos en Bucay, el Triunfo y el Empalme. Y para comenzar la ruta de la aventura que une a los tantones General Elizalde, Bucay, el Triunfo y el Empalme, nada mejor que visitar a Don Adolfo, más conocido con el apodo de Don Papo. Es el dueño de las recetas más tentadoras de la cocina típica. La cabaña de Papo en particular les ofrece las comidas típicas, tales como las chuletas de borrego, las chuletas de chancho, la pechuga de pollo, la fricada de pollo, la carne de res, los chicharrones, secos de gallina, caldo de gallina pero criolla. Pero su especialidad son las tilapias asadas para las que ha diseñado unos utensilios para este propósito. La tilapia va acompañada con arroz, menestra, chifles, patacones, de acuerdo a lo que el cliente me pida. Bueno señores, aquí llegó el momento que ustedes esperaban. Tienen la bondad, sírvanse. Aquí en las tilapias, tienen las chuletas, todo, están en su casa, ¿no? Muy amables, gracias. Después de satisfacer el apetito, a satisfacer la sede aventura. En Bucay el escenario se presta. La cordillera occidental cae abrupta a la llanura costera. Bienvenida al sector de la Miran Alta, Piedra Blanca. Conjunto de cascadas Piedra Blanca, denominado conjunto, ¿por qué? Porque tenemos aproximadamente siete cascadas de diferentes tamaños. El cañolín tiene sus demandas, pero para eso están los profesionales. Nosotros, para hacer un descenso de cascadas, siempre contamos con equipo certificado. Por ejemplo, tenemos lo que es la cuerda, casco, arneses y mosquetones. No está por demás todas las indicaciones. Y ahora sí, a rodar en rapel junto al agua. Nos vemos abajo. Emociones muy buenas. Pero también hay que tener bastante cuidado. Emocionante, pero también un poco cansado, porque en verdad es que es un puerto físico. ¿Qué tal la experiencia? Excelente. Con resbalón y todo, pero excelente. Allá arriba en ese cerro. ¡Eso! Hay un puente así. ¡Eso! ¡A donde parase mi papá! ¡Ah! ¡Pon lo caso en el arroz! ¡Sí, ya! 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 ¿Qué piensan que el chocolate es afloriciaco? ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador!